Señor alcalde, compañeros de corporación, señor secretario, hijos de directo y adoptivos de Requena, alcalde de anteriores corporaciones, señor intendente de la policía local, familiares, amigos, vecinos y vecinas de Requena y sus aldeas, de nuevo en las mías. Quiero empezar dando las gracias a los 3.123 votantes que el pasado 24 de mayo depositaron nuevamente su confianza en mi persona y en la lista que presentaba mi partido político, y que nos permitió obtener los 7 concejales que hoy estamos aquí representando a toda esa gente. También quiero agradecer a los militantes, simpatizantes y colaboradores el trabajo incansable realizado en la pasada de campaña, ya de los que colgaron y pegaron carteles, pasando por los que nos ayudaban a ensobrar, así como los que estuvieron en el día de las elecciones de interventores de abogados. En resumen, a toda la maquinaria del Partido Popular de Requena, que se colocó con nosotros para intentar volver a ganar las elecciones municipales y que tanta ilusión y trabajo de abochar. Y, como no, a las 24 personas que conformaron junto a mí la lista electoral con la que concurrimos a las elecciones. Esta ha sido una legislatura dura, a la vez que muy intensa, en plena crisis, y con unas circunstancias especiales que han hecho muy difícil poder contentar a la ciudadanía. Aún así, hemos sacado adelante la legislatura con buena nota. Quiero desde aquí agradecer también el trabajo desempeñado por todos y cada uno de los 10 concejales que han trabajado incansablemente, dejándose en la piel por sacar todos los asuntos adelante, invirtiendo en ello mucho tiempo. Tiempo no siempre bien recompensado en algunos casos, pero han demostrado que hasta el final son profesionales y han desempeñado su puesto con gran acierto. Quiero destacar, entre esos concejales, la figura del primer teniente de alcalde, Javier Valle, mano derecha de quien les habla, y quien ha sido, sin duda, el mejor apoyo y ayuda que he podido tener. También quiero destacar la figura de los tres concejales, que sin estar liberados y, por lo tanto, cobrando una miseria, han sido capaces de sacar adelante sus objetivas faenas en sus puestos de trabajo, así como las concejalías de Cultura, Pablo Martínez, Servicios Sociales, Marta Gómez, y de Gelli Fiestas, Díaz Zamero, de una forma ejemplar. Por otro lado, también quiero destacar el trabajo desempeñado por los concejales José Antonio Gaya, María Jesús Manero, Carlos Zamero y Ana Valle, que tanto me han ayudado en la gestión de las diferentes concejalías. Y dar gracias también a Luis Martín y a Patricia Alcalde por su trabajo. A los nuevos concejales de mi grupo, a Juan Ortiz, a Pilar Ianzo y a Fernando Cargó, desearles lo mejor y darles las gracias por confiar en mí y querer acompañarme en esta nueva legislatura que comienza. Al resto de nuevos concejales que se incorporan a la corporación municipal, darles la bienvenida y decirles que estar sentado en este solemne salón de plenos es un verdadero honor y me gustaría que cada uno en su puesto desempeñara su labor, tanto en el Gobierno como en la oposición, dentro del respeto y educación, que la gente nos ha sentado aquí y espera de nosotros. Quiero seguir dando las gracias, en este caso, a los trabajadores del Ayuntamiento, tanto a los funcionarios como al personal laboral, destacando, entre ellos, la figura del señor secretario, don Emilio Domínguez, que tanta seguridad jurídica y tranquilidad me ha dado en todas mis decisiones. Así como a la vicisecretaria, Francia Colomé, que también nos ha tratado y con quien ha sido un placer trabajar colaborando e ayudándonos siempre. A la interventora, Beatriz, a la tesorera, Pepa, al equipo de urbanismo, al personal de los diferentes negociados, rentas, padrón y catastro, personal de la brigada con mirada al frente, electricistas con daño a la cabeza, al jardineros con Jesús, jefe de la policía local, José Vicente Fritz, y al oficial, José Ramón, cuando lo tuvo que sustituir por enfermedad, así como a todos los agentes. Al equipo de rentas, tesorería e intervención, en especial a Jorge Sotos, por el trabajo y garantía que demostró cuando tuvo que desempeñar accidentalmente el puesto de tesorero y que tan eficientemente desarrolló. Al equipo de bases de servicios sociales, así como al personal agente del centro ocupacional, por la gran labor diaria que desempeñan. Al personal de turismo, gestora deportiva y equipo de cultura, capitaneado de forma ejemplar por el gestor cultural. Al archivero, Nacho La Torre, por su espléndida labor agente del archivo y la velocidad municipal, uno de los mejores descubrimientos a nivel personal que como alcalde he tenido. A las secretarias que he tenido en la alcaldía, tanto Marisol como Rosabel, cuando lo sustituyó, por hacer de forma excepcional su trabajo y ser tan profesionales, sin duda, las mejores para su puesto, y a todos los que me dejen, de forma involuntaria, enhorabuena por ser un importante activo para el entrenamiento de Pequena, por vuestra profesionalidad y buen trabajo. Para mí, ha sido un honor ser alcalde de mi ciudad, sin duda, un privilegio poder haber escrito mi nombre en la historia de Pequena. He tenido vivencias de todo tipo a lo largo de estos cuatro años. De los mejores, me quedo con la amistad que me unió al maestro don Cristiano Antonio Lleves Descalzo. Poder charlar con él y conocernos hasta su dolorosa pérdida, es sin duda una de las cosas que quiero destacar. Que dará en el recuerdo de todos el nuevo espacio cultural que llevará siempre su nombre y que tan bueno su resultado está dando. Otra de mis grandes satisfacciones es la terminación de la iglesia de San Nicolás. Difícil gestión la de esta obra, que estuvo a punto de perderse y quedarse a medias. Cosa que no me había perdonado en la vida, pero que conseguimos salvar en extremis y por cambio es una realidad para todos los ricanenses. La tercera satisfacción que me llevo, porque ha sido un empeño y mi puesta personal, son los túneles bajo la prota del homenaje. Cuando la gente los pueda visitar, que ya queda muy poca hora, la gente entenderá el porqué y la importancia de hacerlos visitables y tanto empeño por mi parte. Son una joya que Pequena tenía escondida tantos años, tan cerca y tan olvidados, pero que estoy convencido que van a traer a gran cantidad de nuevos turistas a nuestra ciudad. Y eso siempre es positivo para nuestro comercio y nuestra economía. También quiero destacar la definitiva solución a los problemas del firme en la calle del Pesu Plaza de España. Y la reciente puesta en valor de la plaza, Valentín, nací a Atena. Y la centenaria estación de vincicultura y aerología, con el ensalzamiento de la figura de Janil. Así como los nuevos parques infantiles homologados, entre los que destaca el nuevo parque de la estación de Bézzi. Y las ayudas ya concedidas, que tendrá que gestionar el nuevo alcance. Esperemos que de forma exitosa, a adoptar la accesibilidad a las cuevas de la villa y la rehabilitación de la capilla en la caja de la cementería. Quedan muchas cosas importantes por hacer. Por ejemplo, la próxima licitación de la Comisión de Centro Humanizador del Pesu Plaza de Tanejo. O la licitación del contrato de las aguas potables y recogida de residuos sólidos urbanos. Quiero destacar también el vuelco económico que le hemos dado al Ayuntamiento de Requera. Hoy ha vuelto la confianza de los proveedores y comerciantes para trabajar sin problema con el Ayuntamiento. Hoy se paga 30 días desde la presentación de la factura. Tras cuatro años de liquidaciones positivas, ingresando más que se gastaba, ahorrando, por lo tanto, liquidando la deuda pendiente y teniendo un equivalente de tesorería positivo de más de 3 millones y medio de euros. Hoy, tras la firma de la guía extraordinaria de tesorería, hay en los bancos 1.395.000 euros, a lo que hay que sumar toda la recaudación del principal ingreso del Ayuntamiento, la contribución y impuesto de bienes inmuebles, que se va a recaudar en breve. Arcas llenas, a diferencia de lo que me encontré hace cuatro años, que fueron las cuentas vacías, deudas por todos los lados, y el hilo recaudado y gastado en su totalidad. La democracia es así, y así debe seguir siendo. En esta ocasión, el panorama político estaba muy revolucionado, con la gente cansada... Con la gente cansada... El Partido Popular ha ganado las elecciones en Requena, en Requena Ciudad, perdiéndolas a nivel global, incluyendo a las aldeas, por 265 votos, correspondiendo dicha victoria al PSOE, contradictoriamente, cuando menos votos se ha sacado en Requena de la historia. A nivel autonómico, el Partido Popular ha ganado las elecciones por cuatro votos, pero con 390 votos menos que los obtenidos por el Partido Popular a nivel local. Al igual que en Requena, el PSOE ha presidido la identidad valenciana con el peor resultado de su historia, y un tripartito que pretende devolver nuestra comarca, la meseta de Requena, aunque él, a Castilla-La Mancha. O no referente a la parte de la humanidad valenciana. ¿Qué tal que lo vamos a hacer? Vale, 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 ya. ¿Cómo se le dice, por favor? Por lo tanto, sin fuerzas políticas distintas, pasamos a sentarnos en los sillones del pleno municipal. Se aventura una legislatura difícil, con un gobierno en minoría, y con una gran pregunta que me salta. Si el PP hubiese sido la fuerza de la cotada, ¿se habría permitido gobernar? Aquí tenemos el claro ejemplo de nuestra vecina de UTIER, donde a pesar de ser el Partido Popular el más votado, no va a gobernar tampoco. Sin duda la respuesta está clara. El objetivo era, y ha sido, sacar al Partido Popular del gobierno de cuanto más ayuntamientos mejor. Ahora, desde la oposición de nuestro asentado de pueblo soberano, vamos a controlar, fiscalizar, y ver si se lleva a cabo el cumplimiento del programa electoral. Muchos nos tenemos que no va a poder ser así, pero también adelanto, vamos a dar un voto de confianza al nuevo alcance, Mario Sánchez, dándole la enhorabuena por su nuevo cargo, y esperando que sea capaz de sacar adelante la gestión del ayuntamiento de Requeno, con nosotros marcándole de cerca, y no pidiendo ni necesitando nada del Partido Popular, como así se han acabado de manifestar públicamente en distintas ocasiones. Por mi parte, dejo la alcantía con la cabeza muy alta, y la conciencia muy tranquila, sabiendo que el trabajo ha sido atelerado de forma de circular. Silencio, por favor. Requeno es una gran ciudad, llena de tradición, historia, buena gastronomía, pinos y cabas, con grandes posibilidades para seguir creciendo. Por ello, desde el Grupo Popular, defenderemos por encima de todo, los intereses de los requenenses, apoyando aquellas medidas y propuestas, venga del partido que venga, que sirva para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento. Confío plena y sinceramente en mis vecinos y conciudadanos. Nos vamos a seguir dejando la piel, como durante estos cuatro años, buscando el interés común, y teniendo clave el objetivo de Terrequena, debería ser un referente a nivel comarcal, provincial, autonómico y nacional. Para terminar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis amigos y mi familia, en especial a mis madres y a mi mujer, por estar siempre apoyándome, y creciéndome la vida más feliz. Muchas gracias. 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 Gracias.